Según información del INSIBUME, se encuentra en el país una masa de polvo del desierto del Sahara y según pronósticos podría retirarse el miércoles 10 de mayo. Para evitar complicaciones en la salud, la cartera de salud brindó algunas recomendaciones, como utilizar mascarilla, cubrir el agua de consumo humano, si es posible, utilizar lentes protectores, entre otras. Efectos sobre la salud humana El polvo del Sahara también trae consigo efectos negativos para la salud. Debido a que la masa de aire y polvo posee un 50% menos de humedad aproximadamente que la atmósfera tropical promedio, esta puede afectar desde la piel hasta el sistema respiratorio. El alto contenido de material particulado puede resultar peligroso a las personas, especialmente aquellas que tienen afecciones respiratorias y problemas cardiovasculares. Esta puede llegar a provocar irritación en la piel, mucosas y en las vías respiratorias. Siguiendo dichas recomendaciones, evitamos el aumento y complicaciones de las enfermedades respiratorias e infecciones o lesiones oculares.